El Ministerio Público informó que su centro de atención al ciudadano del Malecon Center en el Distrito Nacional de Higüey, y el de Higüey también, y Santiago de los Caballeros, va a reanudar sus operaciones de manera presencial a partir de este lunes 18 de mayo en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En tanto que los centros de Santo Domingo Este y las estafetas de puntos GAP de Zambil y Megacentro permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. La Procuraduría General de la República informó que continúa ofreciendo sus servicios en línea a las 24 horas del día para certificaciones de buena conducta, ese cuantur de abogados y pagos de multas de tránsito. Explica además que tendrán preferencias al ser atendidas las personas mayores de 60 años, embarazadas, militares y personal de salud con la presentación de su carnet de identificación.